Chile intenta aplicar ahora la detección del coronavirus por medio del sentido del olfato de perros adiestrados, ya que son utilizados en todo el mundo para detectar drogas, dinero o explosivos. Una brigada canina será la encargada de diferenciar por el olor a enfermos de COVID-19 y a personas sanas. Una medida innovadora ideada en Francia, pero que ya desarrollan también en Reino Unido, Finlandia y Emiratos Árabes, y que ha cruzado medio mundo para tratar de ponerla en práctica con cuatro canes de la policía chilena. El coronel Julio Santelíces, director de la Escuela de Especialidades de Carabineros de Chile, explica detalles de la implementación. También es relevante mencionar que en una hora un perro puede olfatear a 250 personas. Entonces si nosotros ingresamos con cuatro perros a un terminal de buce o a un estadio, ellos pueden en una hora olfatear a mil personas. Y por supuesto que la efectividad también es muy importante con la comunicación que hemos tenido con Francia. Esencialmente eso nos ha permitido establecer que la efectividad es superior al 95 por ciento y muchos de ellos incluso llegan al 100 por ciento. Aunque el coronavirus en sí mismo no huele a nada, la respuesta inmunológica del cuerpo humano para hacer frente a la COVID-19 genera componentes a través del sudor que sí pueden ser detectados por los perros, cuya capacidad olfativa es 50 veces superior a la del ser humano. Además, y para tranquilidad de los amantes de los animales, los perros no corren riesgo de contagio, ya que tienen una probabilidad muy baja de enfermar por la COVID-19, por lo que son un elemento de posibilidades infinitas en la primera línea de detección del SARS-CoV-2.